¡Suscríbete! ¡Hasta que la mano no esté roja no pasa nada! ¡Puedes seguir aplaudiendo! ¡Ya está, Pablo! Quedamos tres solo 300 dirás, ¿no? Yo veo 28.545 niños y una mamá La mamá que pase Ángel, que va la mamá Cuídala También va el papá, ¿eh? ¿Alguien más? ¡Vamos, que faltan poquitos! ¡Que siguen viniendo! ¡Que siguen viniendo! ¡Bueno, yo voy por delante para ellos! ¡Aplausos para los niños! ¿Veis cómo se aplaudan papá y mamá? ¡Ya estamos todos, ahora sí! ¡Hala, cuánta gente! Ya estamos poquitos Hola, ¿qué tal? Mucho tiempo en el escenario Sí ¿Estáis a gusto? Sí ¿Y cómo te llamas? ¿La habéis oído? Yo no ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú desayunas mucho? No Vamos a ver, esta canción la conocemos Si yo digo Taza Tetera Cuchara Oye, oye Pablo Yo creo que no Vamos a ver ¿Ven tú conmigo un poquito adelante? A ver A ver Si yo digo Taza La posición de brazo se enjarra Bien puestito ¿Quién ha dicho el campeonato? ¡Hombre! Taza Anda ¿Solo taza? Taza ¡Tetera! ¿La tetera? La cuchara ¡Qué bonito! ¡Cucharón! ¡Bien grande ahí abajo! Ese plato hondo Y el hondo Papá, mamá también está abajo Que si no el niño no sabe hacerlo Plato hondo Plato en llano El cuchillito Y el tenedor El salero Eso es El azucarero La batidora Y a ver La olla express ¿Cómo hace? Yo creo que ya están preparados Ahora sí ¿No? Yo me voy aquí atrás Vámonos atrás nosotros Que salgan ellos en las fotos ¡Vamos a ver! Taza Tetera Cuchara Cucharon Plato hondo Plato hondo Plato hondo Cuchillito Y tenedor Salero Azucarero Batidora Hoy estoy Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato hondo Plato hondo Salero Azucarero Batidora Hoy estoy Plato hondo 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 Cuchillito Y tenedor Salero Y tenedor Azucarero Batidora Hoy estoy Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato hondo Plato hondo Plato hondo Salero Azucarero Batidora Hoy estoy Taza Plato hondo 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 Gracias.